¡Vamos, vaca! ¡Es que muy rápida! ¡Onelia y Macarena! ¡Vamos, Onelia! ¡Es bollo, Onelia! ¡Va, vaca, vaca! ¡Aquí me dijo que iba a conocer a Onelia! Yo insisto, me es incómodo hablar de esto. Me es incómodo hablar de esto. Entiendo que mañana probablemente Pamela Franco volvería a estar en mande quien mande. No sé qué más tenga que decir. Desde mi lugar yo creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. Ya se ventiló lo que se tenía que ventilar de última, con lo cual no estoy de acuerdo, pero ya está. Creo que hay que mantener una línea, cerrar la puerta y solucionar. Pero si siguen ahí, bueno, vamos a ver qué es lo que pasará. Y serán ellos los que decidan qué hablar o qué no hablar. Y vamos a lo nuestro, que es el enlace que vivimos. Por favor, por favor, nuestros invitados. Que mucho quería hablar, además acá. Se van a quedar. Porque el día de hoy participarán en un juego divertidísimo. Hay conductoras invitadas. Hay conductoras invitadas. Hay conductoras invitadas también, ojo. Hay conductoras invitadas. Y vamos a ver. Así que comenzamos con la primera competencia de la noche. Vizarrí, por favor. Para eso estamos. ¿Qué vamos? ¡Jugamos! ¡Barriles de velocidad! Barriles de velocidad. Juegan cinco competidores por equipo. Cada jugador deberá colocar su barril en un tronco. El equipo que termine primero será el ganador. Bueno, estamos listos para la primera competencia. Seguimos acumulando puntaje, porque el premio podría ser de cualquiera. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Vamos a competir. Vamos a competir. Vamos, compañeros. Ya saben que hay un premio. Aquí están los puntajes. 450 para los competentes. 200 para los guerreros. Rota masculina. Estamos a un lado. ¡Vamos, Patricio! ¡Uno más! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Hugo! Ya lo tiene, ¿cuánto? ¡Rápido, rápido! ¡Ya lo tiene, rápido! Aquí están los capitanes. Acordemos el puntaje. ¡Abiénse fue 8 de la noche en los 6 minutos. ¡Estamos en vivo! ¡Hugo va a un fin! ¡Vamos, pura, pura! ¡Vamos, Santiago! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Puntaje, guerreros! ¡Estamos ahondados! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos, amigos! ¡Vámonos,aken staff! ¡Vámonos, Mario! ¡Vámonos, Raúl! ¡Vámonos, criticizing Wakefield Pérez! ¡Alarıza, sha Jinipo, appreciate it! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene, bueno! ¡Vamos, siguiente! ¡ Kingsley, daw Isaque! ¡Iwicho,ינו a tutti! ¡Ya lo tiene! ¡Iwacho, Iwacho, Iwacho! ¡Iwacho, Iwacho! ¡Ya está! ¡Iwacho, Iwacho! ¡İwacho, Iwacho! ¡ ни más y más! ¡Vuela, Siempre, Iwacho! ¡zwono! ¡Oh, campanazo! ¡Cantero! ¡1-0! ¡Ronda 10 se empiezan las mujeres! ¡Cómo me gusta Schuller cuando ganan los guerreros! Claro, porque son a esa de las 500, ¿cómo no te gusta? ¡Por eso los saboreo! ¡Ronda 10 se empiezan las mujeres! ¡Estamos en vivo y en directo! Los guerreros están adelante. Todo está quedando listo para este segundo round. El día de hoy va a competir en un juego que va a estar buenísimo. ¡1-0 el marcador! Barriles de velocidad en Esto es Guerra. ¡Vamos, Maca! ¡Vamos, Maca! ¡Vamos, Zonaísima! ¡Ya la tienes! ¡3, 2, 1, más! ¡Ese barril es tuyo! ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos, Macarena! ¡Arrancamos! ¡Vamos, Macarena! ¡Ya colócalo! ¡Ya está saliendo! ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos, Macarena! ¡Los chicos! ¡Vamos, Macarena! ¡Está bien, Guiri! ¡Vamos a con esta jafuerza, ***! ¡Ahora mismo que veremosse... ¡Vamos, Macarena! ¡Vamos, Macarena! ¡Dale, dale, Dani, dale! ¡Con todo, Mario! ¡Dale, dale, dale! ¡Más rápido, bici! ¡Ya está, Michi! ¡Coloca, coloca! ¡Coloca! ¡Coloca! ¡Ya estás! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Nomana! ¡Nomana, campana! ¡Eta Pagoza, Nomana! ¡H fazlaiodata para el equipo de lo que rira! ¡Fancho me encantó! ¡Fancho! ¡Fancho pido, el refuerza! ¡Papiru! ¡Rápido! ¡Vamos a tocar la campana! ¡Vamos, patiente! ¡Vamos, Macarena! ¡Apura, Vélez! ¡Apura, apura, apura! ¡Apura, apura, apura! ¡Macarena está adelante! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos a darle, Macarena! ¡Apúrate, apúrate! ¡Macarena! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Apanazo! ¡Ha sido un golpe de suerte! ¡Un barril de suerte! ¡El restamiento! ¡Facuto frente a Pancho! ¡Ocho de la noche con nueve minutos! ¡Estamos en vivo! ¡Uy, uy, uy! ¡Empienzan los enfrentamientos! ¡Vamos, Philbrook! ¡Esta es tuya! ¡Tenemos que empezar bien la semana! ¡Ya sabes que hay un premio de por medio! ¡Tiene que ser nuestro, competientes! ¡Una de los guerreros! ¡Facuto frente a Pancho enfrentamiento! ¡Guacho! ¡Guacho, es tuyo, guacho! ¡Se ha vuelto un nuevo cláneo! ¡Me encanta! ¡Argentina versus Chile! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, rápido! ¡Pancho y el guacho! ¡Rápido, dale, dale, dale! ¡Eso es, guacho! ¡El guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Facuto y un parable! ¡Gana el sol, guacho! ¡Dos a uno! ¡Otro nuevo enfrentamiento que le encanta el público! ¡Vania frente a Michelle! ¡Ese es otro! ¡Se está convirtiendo en un clásico! ¡Y esto, ah! ¡Vamos, Michelle Soifer! ¡Muestra la experiencia! ¡Deportista! ¡Calificada! ¡Concentración, Vania! ¡Frente al sol con mucha experiencia! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos! ¡Mertá, dos, uno! ¡Metele, mira! ¡Misher y Vania! ¡Vania! 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 ¡Mira, mira, qué bonito! ¡Tres a una! ¡Cómo viene creciendo mi pupila en los guerreros! ¡Enfrentamiento Piero frente a Raúl! Agradecemos a Oneskin, centro de ciego de belleza, a Oneskin formando profesionales de la belleza. ¡Espíritu de equipo! ¡Oneskin! ¡Duelo norteño Pobalca! ¡Piero, es tuyo, Piero! ¡Vente! Alain Bayeque, clásico del norte, ¿quién ganará? ¡Guerrero o combatiente! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Ahí lo tienes! ¡Vamos, Raúl! ¡Piero, Raúl, Pomalca y la Mayeque! ¡La Mayeque y Pomalca! ¡Quién ganará! ¡Un rojo amarillo! ¡Piero, Piero, Piero! ¡Piero, Piero! ¡Piero! ¡Piero! ¡Cuánto a una! ¡Tiene que ser nuestro! ¡Onelia frente a Macarena! ¡Tiene que ser nuestro! ¡Todavía no lo tiene, no canta victoria! ¡Vamos, Macarena Vélez! ¡El marcador está 4-1 a favor de los guerreros! ¡Onelia frente a Macarena! ¡Onelia, eres la mejor! ¡Eres la mejor, Onelia! ¡Onelia y Macarena frente a frente! ¡Tres puntos de diferencia! ¡Vamos, Macarena, para que te conozca, Cristian! ¡Ya vamos, Macarena! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos, Maka, vamos, Maka, vamos, Maka! ¡Es que muy rápida! ¡Onelia y Macarena! ¡Vamos, Onelia! ¡Es puño, Onelia! ¡Es puño, Onelia! ¡Amaca, Maka! ¡Onelia, Onelia, 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 Onelia! ¡Onelia, Onelia, Onelia, Onelia! Molina en juego. ¡Ha terminado por 5-1! ¡Lo han ganado los guerreros! ¡Y seguimos sumando! ¡Dance en el dado! ¡Dame, dame 200, Patricio! ¡Dame 200 para sañarnos! ¡Dale ese dadito! ¡Ahí va el capitán! ¡Dance en el dado! ¡Este es el marcador! ¡Todavía adelante el equipo de los combatientes 450 sobre 350 de los guerreros! ¿Qué pasa, Schuller? ¡Vamos! ¡Vamos con información comercial! ¡Gracias!